Muy buena gente, estamos aquí en otro nuevo capítulo de Pokémon Joven Aventure Capítulo número... ¿Quién sabe cuánto? Estoy grabando la cotización del anterior Me he puesto a investigar porque la verdad quiero monedero y quiero comenzar el capítulo haciendo las tiradas en el casino Y he visto que el monedero... Bueno, en el juego original te lo daba esta chica que había una carta que se conseguía en el pueblo... En el anterior pueblo donde hemos estado, es decir, que iba a ir a tallar, comprar la puñetera carta Y volví cuando pensándolo bien podía haberla generado porque es el puto monedero y había me ahorrado todo ese viaje Pero bueno, ¿qué más da? Ya Antes de continuar, no olviden suscribirse, dejar su like y un comentario apoyando a la serie No sean un agente de mierda y por favor dejen su like y suscríbanse, por favor, ya que están aquí Ya, bueno, veamos si el juego original era así, dándosela a esta chica Si tuviese una bici sería un momento de ir por una carta puerto ¿Tienes una carta puerto? Te la cambio por mi monedero Ok, si, muchísimas gracias, toma el monedero Ya, tenemos el monedero, vamos a comprar ficha y tiramos a la ruleta Pero yo que sepan que no hace falta la ficha para comprar Aquí no A ver... Compramos... Mil fichas... La verdad que hubiera sido más rápido haberse la generado con el Poké La verdad que caigo... Pero ya que... Dos horas después... Bien gente, ya estamos de vuelta aquí, ya en el casino compré todos los objetos para Todas las EMT que podían ver, que eran Rayo de Hielo, Lanzayama, Bomba Lodo y... Mi daño secreto... La cual le he enseñado, la enseñamos al Grom... A Grambol... He subido un poco de nivel, ya tenemos a Grambol en... He subido todo al 26 porque me estaban saliendo al 26, 28, 29, 30 ya me iban a salir... Así todo, están al 26, el Bolasolo ha evolucionado a Ibisirma, le he enseñado a Bomba Lodo, tiene polvo de Neno, hoja afilada y... Y no me acuerdo que mierda más, pero bueno, eso tiene Y nada más, Rayo de Hielo, le enseñé Rayo de Hielo Ehhh, vamos con este combate... Eh, ¿no combate? Ah si, luchan, luchan conmigo y mi compañero que hace... Vamos allá Ok, combate doble Vamos a hacer estos combates, vamos a luchar contra Blasco y vamos a hacer el capítulo por ahí porque... La verdad, en el siguiente capítulo vamos a luchar contra Ericko, que ya nos han dicho que es combate doble No, aparte de que es combate doble, son dos veces las que voy a enfrentar con él Una y después hay otra, que no sé si los dos serán doble o uno será doble Córsola y Ponyta Bien, no empezamos nada mal Furia Dragona Ponyta y onda, volteo al Córsola Mira, no le digo que están... Están al 29 y al 30 Yo que pensé que ya está leveleado y estos Kogu están mucho más Me sacan entre 3 a 4 niveles los Kogu Furia Dragón Bien... 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 Esto fue un crítico... Bien... No nos hacen daño... Furia Dragona y onda voltio... Repetimos... Carantuño... Onda voltio... Nos lo cargamos al... Al Córsola... No sé por qué disparé la onda voltio al Fonyta pero... Ah, no sé guardarlos a quien golpeamos en el anterior punturo, ¿no? No sé, estará guardando eso por eso de que... Por eso de que... Atascado al otro Pero bueno, ya está... Ganamos... Uh, una Pokeball... Un Revivir... Mmm... Normalmente se hacen... Los Lokes se hacen con el básico Revivir Pero dado que es mi primer Lokes voy a ocupar los Revivir también para revivir algún Pokémon que se me haya muerto anteriormente Vamos a ver si tenemos algo bueno en el equipo y lo tenemos, lo revivimos, si no lo dejamos ahí Esta tipa pelea... 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 Por favor, permíteme la palabra a tu Pokémon Ría Pokémon... Tienes tres... Pelipper... Al treinta... Intimidación... Rayo Hielo... A ver, a ver... Es neutro por lo que tipo... Ay, lo coge... Lo hemos congelado, lo hemos congelado, lo hemos congelado, lo hemos congelado, está congelado... ¿Qué? Pero... Golpecabeza... Protección... Golpecabeza... No flinchea... Nieblina... Su característica... Hidropulso... Me confuso... No, 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 no... Ok, me arriesgué, me arriesgué, me arriesgué... Eso fue arriesgado... Brelum... Sacamos a Grumball que le he enseñado el lanzallamas... Sacamos al Grumball que aprendió... O a Grumball, como quieran decirle, no me importa... Le enseñé el lanzallamas... Venga, gotale más rápido que yo... Al treinta y uno... Lanzallamas... Soy tipo Hada, no soy normal, que bueno, porque si no, algo de tipo lucha me destruye... Lanzallamas... Ultrapuños... Equipo Hada... Su... Madre, como un pega... Era durísimo el coju... Un paineco... Un paineco... Un paineco... ¿Por qué me parece que eso se va a... Emolar? Eso se va a autodestruir... Lo siento... Si se va a destruir... Un asiento a Grumball, pero te va a dar un aumento así... No hay mucho a Grumball... No se... Al treinta, dos set... Me esta dando miedo de ser paineco... Tiro rápido, plantó las fugas, ataque rápido. Tiene venganza, tiene venganza, tiene venganza, no, 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 a ver las fugas. liberó la energía pero no le falló porque no le golpeé, polvo de veneno es durísimo, tiene una artísima defensa, si lo rápido, esto ya toca bomba lodo, ya está, chao, ganamos aquí, el guía está tocadísimo, vamos a cambiarlo por el pincho, esta chica combate, eso es un Venomo Shiny, mira, son Shiny, mierda, en el juego original tenía un Doduo, aquí ya tiene directamente Dodrio, onda Voltio, es más rápido que yo, eso es obvio, ok, onda Voltio, matalo, mata al pollo, vamos, pollo a la Braster, pollo a la Braster, si tiene que hacer eso, no se muere el cojo, Taque rápido, ahí está, te lo tapamos al Dodrio, ya, ok, el tema combate, oh no, son trampocados, lo ugre, excavar, que tiene este cubo, Impresionar, ya, excavar, joder, no me quita mucho, supersónico, ya estamos con la, Una super poción, vamos a darle, joder, aquí no quiero tardar, no quiero tardar, ocupando las super pociones, onda Voltio, no te pegues, se iría así mismo, pisotón, Tenemos un Revivir, que hemos dicho que vamos a ocuparlo, para revivir Pokémon, por lo tanto, Pichu vale el equipo de la mierda, ahora que, ahora la pregunta, que hago con ese loader, Vamos a sacarle, vamos a sacarle a Ibisoul, polvo veneno, impresionar, polvo veneno, Ahí está, bomba lodo, supersónico falla, bomba lodo, Listo, golpe crítico en la mierda con el loader asqueroso, Sube, un light noon, un light noon, ok, polvo veneno, ¡Andate la mierda! ¡Andate la mierda! ¡Andate la mierda! ¡Andate la mierda! Escavar, golpe furia, tres veces, es más rápido que yo, el veneno, nos recuperamos correcto, Escavar, no se muere, tomo más rápido con él y conectamos ataque rápido, tenemos ataque rápido, No falles, bien, light noon está afuera del combate, joder, todavía le queda uno, ¿Quién sigue? Un puto light noon, un putísimo light noon, voy a tener que ocupar unas pociones, El gran bull para sacarlo y ocupar lanzallamas, Porque... Platico sepa, no le quita nada, terrible, aguanta bien, aguanta bien, aguanta bien, aguanta bien, Esto es una mierda, es una mierda, que juego de mierda, ya he perdido cuantos, dos pokemon, dos muertes hoy, dos muertes, ¿A quién ha sacado? A ground bull, menos mal, tenemos intimidación, que bueno, le bajamos el ataque, una super poción le vamos a meter, Protección, bien, le lanzallamas, tenemos al live, se vaya a la mierda, el globite no golpea fuerte, no aguanta nada, La verdad que el globite fue una pésima decisión, aquella vez cuando se me murió y lo reviví, Me hubiera traído a Wingull que me hubiera servido mucho más, Rugido, no quiero aprender, no, no, no me interesa el rugido, quería el pokemon de las narices, ya nadie más queda, ¿no? Ah, menos mal, corte, hago el equipo de nuevo y continuamos, Bien gente, ya estamos de vuelta, he sacado el globite, lo he mandado a la caja, es muerto, la verdad, ya, Son dos pérdidas, dos veces se me ha muerto, ya, y no me ha servido mucho, la verdad, no, no golpea fuerte, Así que, lo he sacado, el revivir que hemos encontrado hace ratito, lo he ocupado en el bichu, Pero igual la muerte va a contar, o sea que eso va a subir, como habrá visto ahí en el marcador ya se ha actualizado la muerte, Y como podrán ver en el Ayo, he expuesto al Beldung que nos regaló máximo, El cual ya evolucionó y ahora es un Meltan, un Meltan, así que es un Metal, ¿Qué tiene este Meltan de especial? Tiene derribo, confusión, garra metal y persecución, Tenemos stack con garra metal y confusión, yo creo que con él estaremos bien, En el gimnasio digo que me puede ayudar, así que bueno, vamos a ver que nos queda más, que más queda, Vamos, bichos maniáticos, ninjas, onda voltio, chirrito me ha bajado el ataque por todo, Ah si, ahí da ataque rápido, chao, ok, tostot, aunque hay un Tepocomate no tiene nada de especial, Para el gimnasio creo que todos los voy a tener que llevarlos al 30 porque no me va a quedar de otras, Están todos muy busteados, todito tan alto, no le quito nada, vamos a cambiar aquí, dos tos, Donde esta mi Grambull, vamos a... Grambull, remolino, lenguetazo, va lenguetazo y lanzallamas, Protección, lanzallamas, esto esta hecho prácticamente. ¿Pero cuánto pega un dos tos, mierda? Beautiful, ahí vamos a cambiar, pero aquí le saco, a ver, joder, ahí vamos a probar el metan, Como se me muere aquí el metan, me tiro un tiro, la verdad ya, me tiro un tiro en los huevos y se me muere aquí el metan de mierda, Al 32, garra metal, es un bicho asqueroso, persecución, garra metal, sol matinal, me va a golear, Vamos con full garra metal hasta que caiga, sol matinal, sol matinal, nos subimos por fin el ataque, No vuelvo a subir el ataque, crítico por fin señor, ya, vamos, quién sigue, esa tipa también te pega mierda, Tiene un pokémon, dos trubos, onda volteo, alboroto mierda, cuánto pega, No se muere, no se muere, no se muere, ataque rápido, no se muere, aguanta, 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 Ataque rápido, menos mal, mal le vale al pichu de las narices no morirse, ya, si, llegamos a la siguiente ciudad, a ver, Emploremos a ver si algo nos dan, Si los quiero, si los quiero, Que dice que hice un FIBA a un pokémon que me acompañó en mi viaje de pokémon por la región de Alastia, Alastia, debo decir que me imaginé a ver lo que hace junto a mi, pero debería quedarse como un buen entrador, Ok, tenemos un FIBA, en este final no sirve de nada, pero, es un FIBA, no lo, me voy a quedar con el FIBA, un Miloti, Más que evoluciona al nivel 30 si no equivoco, al nivel 30 creo que evoluciona, Ok, no, 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 no es interesante, un Pikachu, este Pikachu no lo, no, no, mi Pikachu quiere mucho, me quiere mucho, por eso el entrenamiento que le doy, ah, ya, aquí no, 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 no dan un Pikachu, Este tipo no da algo, ya, aquí no hay nada, Pues hace unos días exactamente igual a ti, pasó por aquí, desapareció, y no abrí y cerrado de ojos cerrados, y si, que miedo, Ya, ok, no me dan nada, entremos aquí, a ver aquí, quien sabe, por aquí tenemos un contrabandista, Ya, ok, no hay nada, es comprar, ni dos Vol, Me interesa, la Super Poción también me interesa, Ya, ok, vamos a curar y a dejar un Pokémon, Vamos a dejar, aquí dejamos, bueno da igual a quien dejemos ahorita porque, Vamos a dejar por el momento al, al live show, Y nos llevaremos a este FIVA que nos están regalando, Nos llevamos al FIVA, ese FIVA, la verdad si me interesa, que es la que regresa el FUNDA, Tiene una piedra agua, con piedra agua, evoluciona a Miloti con piedra agua, Pícara, Podremos tener un FIVA, Bavo, Miloti, Podremos tener un Miloti, eso si, eso si me interesa, y mucho, Ya, listo, ok, Vayamos terminando el capítulo por acá, se me alargó un poco, Pero bueno, hice un corte larguísimo, por lo tanto, Va a haber un corte ahí, Ok, Comenzaremos con Pichu, aunque creo que voy a comenzar con Gyarado, Intimidando a lo que entre, tenemos a Granbull para cambiar, Que también tiene intimidación, Tocaría combate con Blasco, Blasco, va tío, porfa, porfa, que he entrenado muchísimo para luchar contra el líder, Porfa tío, porfa, Tiene el tío Blasco, Venga Blasco, No crees que te estás imponiendo un ritmo demasiado fuerte, Has llegado hace nada, No me estoy esforzando, Tal y yo somos invencibles, Un segundo, Ok, perdón por ese cortecito, Escucha un ruido, Hola Shadow, me he vuelto muy fuerte desde la última vez, ¿Quieres competir contra mi? No queda otra, estaba molestando la puerta del gimnasio, Compate contra Blasco, Ok, Tres Pokémon, Ya, no es la gran cosa, Tiene a Ralls, Bien, Garado de Intimidación con Mordisco, Se va para su casa, Mordisco, Garado es bueno en ataque físico, Así que para su casa sin problemas Ralls, Un Corphish, Un Corphish, Cangrejo al horno será, Con el Pichu, Con Onda Voltio, Ya, Y un Ivysaur, Perfecto para Grand Bull y su lanzallama, Intimidamos, Lanzallama, Derribo y más rápido que nosotros, Lanzallamas, Y otro, Desarrollo, Facilito, Facilito, Easy, 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 Combate, Easy, Ahí está, Derrotamos a Blasco, Tío, Me vuelvo a Verdegal, Gracias Shadow, Debe ser muy duro, Eso de ser entrenador, No, no quiero que Blasco sufra por ello, Blasco, Porque esa necesidad de ser más fuerte, Que volvamos a casa, Te estaré esperando, Entonces, Quien ayuda a Blasco a capturar su cuerpo de Pokémon, Porque no vienes visitándome, Blasco le dará mucha ilusión, Si me dan algún objeto valioso, Yo sin problema voy, Bueno, Gente, La verdad, Combate con Blasco, Menuda decepción, Pensé que iba a ser más fuerte, Pero bueno, Ya, Da igual, Eh, Siguiente, Siguiente capítulo, Siguiente capítulo, Toca, Ginasio Pokémon, Contra, Erico, Y bueno, Hemos perdido dos cuerpos, En este capítulo, Así que, No queda otra, En modo, Es lo que sucede, Siguiente capítulo, Será, Erico, Tipo, Eléctrico, Tendré que sacar al Gerardo, Porque, Un rayo, Un impactón, No me lo manda el lobby, Tengo que cambiar al Gerardo, Para algún otro Pokémon, Bueno, Siguiente capítulo, Me armaré un nuevo equipito, Y, Veré que hago, Sin más que decir, Nos vemos en el siguiente capítulo, La cámara se me está congelando, Que horrible, No olviden comentar, Suscribirse, Dejar su like, No olviden dejar su like, Sobre cualquier cosa, Su like, Sin más que decir, Nos vemos en el siguiente capítulo, Bye bye!